Tras darse a conocer un caso de maltrato infantil que hasta el momento permanece impune en el Instituto del Carmen, surgen más casos de denuncias de alumnos en este colegio marista. Al caso de la niña maltratada por su maestro de danza, el cual presuntamente es protegido por los directivos, se suma a un caso de bullying denunciado por los padres de otra víctima y que no fue atendido por los maestros y directivos del plantel. La directora, penosamente, es una persona bastante soberbia, con falta de tacto. Es una maestra que tiene una actitud muy soberbia y tengo yo también interpuesto una denuncia ante la Secretaría de Educación Pública. Me da pena que se hagan al tonto o no quieran aceptar la realidad de lo que la escuela está viviendo, porque sí está regulada por la Secretaría de Educación Pública. Yo ahorita en ese momento tengo un amparo, pero acabo de ganar un amparo ahorita a la Secretaría de Educación Pública a nivel estatal y yo continuaré con mi demanda en contra. Pues más que nada me da mucha pena, porque te vuelvo a repetir, el Instituto del Carmen, tengo muchos amigos que estudiaron allí, tenía otra mística. El entrevistado señaló que su menor hijo fue expulsado tras estallar contra sus compañeros de clases tras varios meses de sufrir bullying por parte de sus compañeros, caso que no fue debidamente atendido por los maestros y directivos del plantel. A pesar de tener conocimiento, no actuaron debidamente. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen.